La Comisaría del Porvenir está al servicio a la comunidad. Todo lo que hemos logrado es porque lo debemos a ella. Gracias al comando institucional, hoy cumplimos 22 años de creación. La Comisaría del Porvenir está a la mañana, hoy le vengo a salvarte. Vendimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del monito, cantaron los ruidos y señores. Y ya viene amaneciendo, llega la luz del día, nos dio. Levantate por venir, mira que ya amaneció. Y donde están las palmas, para nuestro comisaría del Porvenir. Y ya viene amaneciendo, llega la luz del porvenir. Y ya viene amaneciendo, llega la luz del porvenir. Y en la fila del monito, cantaron los ruidos y señores. Y en la fila del monito, cantaron los ruidos y señores. Y en la fila del porvenir. Y ya viene amaneciendo, llega la luz del día, nos dio. Levantate por venir, mira que ya amaneció. La mira que ya amaneció. Y ya viene amaneciendo, llega la luz del porvenir.